Con el objetivo de hacer visible las diversas expresiones artísticas juveniles que existen en la sociedad, se llevará a cabo un Festival de Culturas Juveniles los días 25 y 26 de noviembre en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades, ubicada dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit. De dicho evento, Magaly Sánchez, responsable de Interculturalidad, explica en qué consistirá el día previo al evento. Tenemos diversos talleres, aún hay cupo en los talleres, se pueden inscribir. El primero es el de graffiti, que comienza mañana. La idea es que durante cinco días trabajen en técnicas de graffiti y el día del festival hagan un mural colectivo. Ese es nuestro primer taller. El segundo taller es Promarkers. La idea es construcción de elementos que utilizan en el cosplay. Entonces, ese taller empieza la semana que entra, 23, 24 y 25, por la tarde se pueden inscribir, aún tenemos espacio. Esta segunda edición, que culminará el jueves 26 con el festival, contará con la participación de bandas, actividades como el graffiti, demostraciones en patinetas y bicicletas, solo por mencionar algunas, todas abiertas al público en general. Pues invitarlos a todos va a estar muy interesante. La parte académica, la parte cultural, nos va a dar muchos elementos de reflexión y va a ser divertido, interesante. Con imágenes de Antonio Zamorano, reportó para Nuestro Tiempo, Yanely Rivera.